Muy buenos días a todos. Esta mañana nos encontramos en la casa de un fabricante de lámparas. Sí, esa fuente de luz protagonista de los espacios de nuestra casa. Pero qué tal si a usted se le ocurre una idea así súper loca y no consigue en ningún lado la lámpara de sus sueños. Aquí lo hace en realidad. Alejandro, un gusto. Desde la colonia Agrícola Pantitlán, ¿cómo comienza el proceso de creación de una lámpara? Se compra el material dependiendo qué es lo que quiera el cliente. Se marca, se corta, ya pasa aquí a los tornos donde se le da la forma. Después pasa un proceso también dependiendo del cliente si lo quiere pintado o en el color que lo requiera. ¿Cómo llegas tú a la fabricación de este elemento tan fundamental en todos los hogares? Mi familia realmente, mi abuelo empezó con este oficio, después mi papá y después de la escuela pues ya hicimos aquí colaboraciones. Afortunadamente hemos tenido mucho trabajo. La pandemia evidentemente golpea muchos negocios, pero la verdad el equipo que tenemos nos hemos mantenido y hemos tenido mucho trabajo afortunadamente. ¿Saben los hoyitos por donde va el cableado? Ismael es el responsable. ¿Cómo se hace Ismael? Pues nada más colocamos aquí la pieza. Aquí la máquina tiene un pedal y el troquel es la que perfora. ¿Cuántas puede sacar al día? Se puede sacar mil piezas por hora. ¿Usted, señor Eric, está como bailando con la máquina? Es que sí, se trata esto de moverse, si no, no sale la pieza. Cuénteme algo, ¿cómo se siente cuando usted ya ve la pieza terminada en la tienda y dice, esa la hice yo? Me siento satisfecho, feliz de haber bailado y hacer la pieza que hacemos aquí en el torno. Y es que a veces no le creen. No, no me creen. Pues ahora que lo vayan a ver en televisión, aquí está la prueba de que sí era usted el creador. Sí, ¿verdad? Eso sí. Se hizo la luz y lo que antes era tan solo una lámpara, ahora cuando lo veo es el resultado de muchas corazones y de muchas familias que están involucradas en el proceso. Gracias Ale por la experiencia y a todos con la manita nos despedimos. Hasta pronto.